Buenas tardes familia, bueno miércoles 18 de septiembre y empiezo aquí el vídeo porque tanto lunes como martes han sido entrenamientos de respiraciones que cuando consiga hacerlos bien ya te contaré un poquito y estiramientos movilidad y así y hoy es el primer día que salgo a correr un poquito un entrenamiento muy cortito el que toca hoy y que acabaré con cuatro profesiones de 40 segundos así que venga, poquito a poco y ya es hora de poder salir a entrenar un día sin que llueva y bueno me imagino que no se percibe muy bien pero ya vuelvo a entrenar otra vez con con street con potenciómetro que lo había perdido en la carrera del dobra bueno más que perderlo lo tiré a la basura que sí que sí que muy listo el menda lo solté de las zapatillas que estaban completamente embarradas saqué las zapatillas para limpiarlas y tiré el street 300 euros a la basura bueno un día ya hablaremos de las ventajas que tiene entrenar con con street o entrenar con potencia pero bueno lo fundamental es que es un dato que se adapta perfectamente a las circunstancias externas a que yo esté puesta arriba puesta abajo viento en contra viento a favor y luego también a mi entrenador le proporciona una serie de datos muy importantes para analizar todos y cada uno de mis entrenamientos también para poder llegar a conclusiones en caso de una lesión en caso de alguna molestia así que para mí se ha convertido en un elemento fundamental el street bueno lo que sí estoy comprobando en estas cinco semanas de entrenos es que tengo que conocerme mejor a mí mismo mis sensaciones mis ritmos eso me va a servir para que los entrenamientos salgan mejor y salgan un poquito más acordes con lo programado sin tener que estar todo el tiempo mirando el reloj bueno ahora me falta eso rodajes volumen y experiencia en conocerme a mí mismo bueno pues entreno finiquitado las sensaciones no han sido malas es verdad que el entreno ha sido cortito y muy muy suave salvo esas tres progresiones de 40 segundos pero bueno seguimos mañana opa equipo bueno sábado 21 de septiembre a ver si no me escoño ya las primeras de cambio he salido de trabajar me he puesto la ropa de entreno y nada aquí estoy yo pensaba que igual libraba la lluvia saliendo pronto pero que va cuando está de que la vas a pillar la pilla sí o sí es bueno hoy toca un bloque de 15 kilómetros y supuestamente 450 positivos estoy haciendo una ruta que no conozco para nada así que no sé qué es lo que va a salir yo creo que más de 450 seguro es por la zona a la que me estoy acercando anda que me cago en la hostia bueno creo que es por aquí que me he metido por el río menos mal que el garmin me avisaba bien de que era un río por qué hostia por aquí por aquí yo creo que es por aquí ole muy bien ahora sale el sol así que a quitarme el chubasquero será quitármelo y empezar a llover ya verás entreno en principio sencillito el que toca hoy a pulsaciones bajitas en aeróbico bajo con lo cual bueno pues de arriba pues prácticamente andando salvo cuando recupero un poquito y en los llanos un un pequeño trote y bajando lo que se puede porque está esto en barra o no lo siguiente pero bueno me está gustando de momento la ruta está muy muy chula lo que no me gusta tanto es que se está oscureciendo otra vez y tiene pinta de que va a venir a llover y bueno estaba en el curro hoy bueno llevo toda la semana pensando en qué ruta iba a hacer porque 16 kilómetros y 450 positivos por esta zona es complicadete porque fíjate nada que subas ya te metes aquí 200 300 positivos y bueno hoy he encontrado una ruta que me ha parecido decente y llevaba pues llegamos a casa como y después salgo después de descansar un rato pero luego lo he pensado mejor y he dicho ostia como coma me meta en la cama a echar la siesta y encima cuando me levante esté lloviendo va a ir el entreno al garete así que nada de comer un poco fruta en el trabajo unos frutos secos un gel antes de salir de casa y a darle caña y aunque al principio me ha llovido y se ha puesto serio de momento está aguantando aguantando bastante bien es verdad que por ahí se está metiendo un poco lo que es la niebla pero bueno aquello yo creo que es y china y es muy habitual que se meta la niebla por aquí por urquiola también así que tendré que andar con ojo porque aunque llevo la ruta en el reloj no la conozco así que con cuidadín muy chula mucho la rutilla madre mía tienen el monte destrozado en esta zona ahí atrás pues todas las máquinas de trabajo de la papelera de durango y está destrozado el monte es comprensible que bueno hay que obtener celulosa que papel toda la hostia pero joder si luego por lo menos harían labores de reparación del monte pero qué va madre mía bueno venga queda poquito que se está metiendo ya la niebla por aquí vamos bueno pues vamos acabando ya el entreno de hoy el jueves hice un trabajo de movilidad de estiramientos de respiraciones y ayer trabajo de propiocepción y 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 Bueno, pues así acabamos el entreno de hoy, unos 16 kilómetros, un poquito más o menos. Y nada, que vamos a pegarnos una duchita y para casa, que voy herido por culpa de las zarzas y habrá que mirar también, no vaya a ser que haya garrapatas. Venga, mañana domingo. ¡Gracias!